Oración de la noche de hoy martes 4 de junio de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Déjame que mañana me levante con fuerzas renovadas para retomar mi lucha y poder vencer ante la tentación. Enséñame el valor de la humildad para comprender que otros pueden ser mejores que yo y que necesito mejorar. Que me ayudes a caminar por los senderos que me lleven a la santidad para que no aparte nunca mi mirada de mi mayor objetivo que eres tú. Dirige mi corazón y mis pensamientos para hacer lo que tú esperas que sea y pueda dar testimonio de tu presencia en mi vida. Permite que me libere de todas las cosas que me esclavizan y me encadenan al mundo. Permite que deje los sentimientos que me apartan de ti. Dame tu fuerza para poder superar todas las situaciones difíciles y los desafíos que he tenido que enfrentar. Limpia mi alma de las emociones negativas, de manera que todas mis acciones sean dirigidas por tu gracia. Señor mío, haz que pueda actuar conforme a tu palabra y nunca salirme de tu camino, para así dar pasos firmes hacia la santidad. Gracias porque hoy sentí que siempre estuviste conmigo y me bendijiste con la alegría de tu presencia y tu apoyo incondicional. Amado Señor, te ofrezco mi descanso y todo mi ser para que actúes en él mientras duermo. Lléname con todos tus bienes espirituales y celestiales para que pueda despertar con la alegría de los hijos de Dios. Bendice a cada una de las personas que habitan en mi casa. Danos tu alegría y tu gozo para que amemos la vida. Concedeme un sueño tranquilo y sin contratiempos, para poder dormir feliz en tus brazos y así mañana despertar en tu presencia a mí, Señor. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.